Muchísimas gracias, ahí en la puerta, repito, está el libro de Albertini, de José Antonio Albertini, está el documental para aquellos que lo puedan adquirir, y Ángel de Fana, ¿dónde se encuentra? Ángel de Fana, que representa el plantado hasta la libertad de Cuba, y el Instituto de la Memoria Histórica, pues, con la dirección de Hueserrado Cruz, le reiteramos el compromiso que tenemos nosotros de iniciar, a partir de hoy, un documental sobre Orlando Zapata Tamayo. No va a ser algo extenso, va a ser algo breve, porque queremos que esté bien pronto, para que sea un testimonio que recorra el mundo lo más pronto posible. Esperamos la colaboración de ustedes, y no pedimos dinero, ustedes lo saben, la colaboración de ustedes en testimonios, en información, en fotografía, en pietaje, y lo que tengan, que nos puedan dar, para hacer este documental de Orlando Zapata Tamayo. El próximo jueves, 9 de marzo, los esperamos aquí, para otro documental del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, que se llama Cuba, Sindicalismo y Libertad. Muchas gracias, Ángelito. Simplemente, simplemente, otras poquitísimas palabras. Bointel triunfó. O'Farrill, Valdés, toda esa partida de miserables, en la historia cubana quedarán como eso, como unos miserables. Bointel es símbolo de la resistencia cubana en este momento, y vivirá para siempre en la gloria de nuestra patria. Gracias. Aplausos.